Pues muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, Colima Digital y también de las redes sociales de el abogado colimense Víctor Torres, quien pues agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad de platicar con él en esta entrevista sobre un tema que en redes sociales es muy 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 apoyado, que es la lucha contra el maltrato animal. Muy buenas tardes abogado, ¿qué nos puedes comentar de este tema en el ámbito jurídico? Pues para tener más información. Sí, mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues agradecerles por el espacio como siempre para informar el acontecer a los colimenses, sobre todo a todos los mexicanos, decirte que pues el maltrato animal siempre ha sido un tema que ha estado en boga, que ha estado siempre presente. Nada más comentarles como cifra a nivel nacional, cada año mueren 60 mil animales en cuestión de maltrato animal. Ya hemos estado viendo a través de las redes sociales, que es un poder importante a través de los distintos medios de comunicación, de casos de tanta crueldad que prolongan la agonía de los animales y tal es el caso del Estado de México, ¿no? Con el perrito Benito, que lo aventaron, lo arrojaron a un caso y posteriormente una semana después se suscitó otro hecho de dos sujetos que iban en un vehículo y dispararon yo creo que nada más por divertirse contra animales, en el Estado de México también, volvió a suscitar. Increíble. Colima, otras entidades federativas, pues no es la excepción. Por ahí hace poquito se presentó una denuncia penal, me parece, contra una persona que maltrata a los animales. Creo que ya es un caso muy conocido por la sociedad colimense. Entonces, pues es un tema importante, ¿no? Que requiere la especial atención dentro de cada entidad federativa se cuenta con cuerpos jurídicos, con normativas, con disposiciones que protegen precisamente este tipo de cuestiones. En el caso de Colima tenemos, pues, el código penal que nos habla, pues, de ciertas sanciones de acuerdo a los supuestos, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que se considera maltrato animal? Porque, pues, es muy ambiguo, ¿no? Desde dejarlos en el techo por el tema del sol hasta, pues, lo que nos comentas, actos crueles como ya inclusive el asesinato o tortura. Sí, mira, me voy a permitir leer un poquito, esto ya es prácticamente así la letra como está en el código de aquí del Estado de Colima, código penal, que es el título segundo delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales domésticos, capítulo de delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad animal. Entonces, si nos vamos al artículo 296, que hubo una reforma de decreto del 22 de noviembre del año 2016, el artículo 296, nos dice, a quien intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad injustificada en contra de cualquier especie de animal doméstico o adiestrado en términos de lo dispuesto por la ley para la protección de animales del Estado de Colima, provocándole lesiones, nada más lesiones habla, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o multa de 100 unidades de medida y actualización, estamos hablando de UMAS, que el UMAS anda en 103 pesos, ya siendo la conversión estaríamos hablando de 10 mil 300 pesos aproximadamente, nada más para quien le cause una lesión, aquí queda bien claro, es a quien cometa actos de maltrato o crueldad injustificados, en contra de cualquier especie, puede ser un CAM, puede ser un AVE, etc. Aquí hay una apertura, ¿no? Y continúa diciendo que si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, esta se aumentará en una mitad la pena, ¿verdad? Con base a lo que mencionamos en el párrafo anterior. Dice también que si las lesiones le causan la muerte al animal, se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 300 UMAS. Entonces, un año a tres años de prisión y las 300 unidades estaríamos hablando cerca de los 31 mil pesos, que sería una sanción. En todos los casos, también las asociaciones protectoras pues tienen parte, ¿no? Si detectan por ahí un tipo de crueldad o algún caso específico, pueden acudir ante la autoridad protectora, ¿verdad? Creo que también puede tener parte pues el Ministerio Público, ¿verdad? Porque pues es un delito y también me parece que ese Marnat es quienes pueden pues intervenir para la salvaguardar, primeramente asegurar a cualquier especie y darle el seguimiento abriendo una carpeta de investigación correspondiente. Así es. Pico, ¿a dónde hay que recurrir en caso de que se te da conocimiento de alguna persona que da mandato animal? Sí, bueno, primero que nada hay que acudir a presentar la denuncia penal formal por el delito de maltrato o crueldad animal ante la Fiscalía General del Estado de Política. Sí, la Fiscalía en cada municipio tiene un Ministerio Público en donde pueden acudir a presentar la denuncia, ya sea estos organismos protectores de animales o propiamente cualquier ciudadano que detecte. Y máxime que si lleva videos, fotografías, testigos, pruebas de alto valor, pues se le va a dar todo el seguimiento posible. ¿Qué tan recurrente es este tipo de denuncias? Tú como abogado, ¿recibes o qué tanto tratan estos casos? No, nosotros en lo personal vemos asuntos meramente civiles, familiares. Yo creo que eso ya lo ven los abogados penalistas. Sin embargo, quisimos poner este tema para la reflexión, para hacer conciencia. Yo creo que por parte de las autoridades gubernamentales, ya lo dijo el Presidente de la República, se deben de fomentar los valores, se deben de fomentar el respeto. Por supuesto que la educación se mama en casa, pero también las escuelas tienen parte fundamental en la formación de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, yo llamaría a campañas de prevención, a campañas de información que le permitan pues al ciudadano hacer conciencia y tener valores. Es lo que nos hace falta comentar este tipo de actividad. Hoy hay una marcha por la tarde precisamente de este tema. ¿Tú vas a apoyar a todas estas asociaciones que ven en pro del cuidado de los animales? Mira, por supuesto que Víctor Torres siempre ha estado al pendiente de todos los sectores de la población, ¿no? Desde las personas con discapacidad, desde las mujeres, desde los hombres, desde las niñas y los niños. Y por supuesto por aquellos seres vivos que no tienen voz propia, que no pueden alzar su mano. Por supuesto que me considero una persona animalista. Adoro los animales. Tengo mascotas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que estamos a la mayor disposición para poder apoyar a todas estas asociaciones que requieran un canal de apoyo, ¿verdad? Inclusive donación también de alimento para nuestros animalitos, ya que pues son seres vivos y son nuestros hermanos menores aquí en la tierra. ¿Cómo te puedes contestar, Víctor? Sí, pues a través de las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Víctor Torres López y pues a través de mi WhatsApp, ¿verdad? Ya por todos conocido, es el 312-143-1332. Lo vuelvo a señalar, 312-143-1332. De acuerdo. Muchísimas gracias, abogado. Listo.